Bueno, la verdad que ha sido un momento de muchísima tristeza para todos, para todos los que lo conocíamos a Gerardo, para los que tuvimos oportunidad de transitar algún momento de la vida con él. La verdad que ha sido una situación que por supuesto nos ha conmovido profundamente, pero además porque sabemos del compromiso que él tenía y del cariño que le tenía la gente de Córdoba. Así que la verdad que es una situación difícil para nosotros, muy angustiante, pero bueno, que estamos convencidos de que la senda que empezó a transitar Gerardo, de acercar a los municipios del sur de Córdoba, de vincularse en definitiva con los intereses y las necesidades de todos los cordobeses, es el camino que tenemos que seguir transitando. Y la verdad que a nosotros y a mí en lo personal, digo, haber tenido la oportunidad de compartir la campaña, ha sellado año y medio con él, recorriendo, acompañándolo, recorriendo el interior de Córdoba y él también en la capital, fue un proceso de mucho aprendizaje y sobre todo de poder ver en primera persona el enorme cariño que le tenía la gente. Y cómo había logrado construir una autoridad política, pero fundamentalmente una autoridad moral en lo que era su ejemplo de trabajo. Es una persona joven usted y seguramente la gente querrá saber, ¿no? Oriunda de Córdoba capital, me decía. Yo vivo en Córdoba hace 16 años, nací en el sur del país, en la Patagonia, y me fui a estudiar a Córdoba y desde aquel entonces estoy allí. Y hasta hace unos días estaba desempeñándome como secretaria de Educación del municipio de Córdoba. Bien. ¿Y el tiempo que hacía que lo conocía Gerardo en la campaña o antes también? Yo lo conocí fuertemente en la campaña, donde, bueno, de alguna manera tuvimos distintos momentos recorriendo, como decía recién, el interior de Córdoba y eso por supuesto que estrechó los lazos. Venía a estar con él unos días antes en el foro de intendente, compartir la alegría que él sentía por estar representando a su provincia. Así que la verdad que estamos todavía todos muy conmovidos con lo ocurrido. ¿Cuándo asume? Asumiría en principio la próxima sesión que estaría pautada para el miércoles de la semana que viene.